Una de las tradiciones nacionales que más me gusta es la conmemoración del Día del San Juan, porque en la cual se demuestran las costumbres y las tradiciones y las riquezas más típicas de nuestro país. El mejor regalo, luego del derecho a la vida, para mí fue el regalo de Dios, una hermosa familia y mis amigos. Mingaguazú, su nombre ya lo dice todo, trabajo comunitario. Aparte de una hermosa ciudad, es un lugar en donde se puede convivir cálidamente, ya que la bondad y la unión hacen que los habitantes formen un ambiente familiar.